Muchas gracias Omar. Y bueno, pues yo recuerdo una frase célebre que era a los que les gusta mucho la plata, hay que correrlos de la política. Aquí en México es todo lo contrario, hablando de Mujica, obviamente. Pero vámonos a lo que a mí me toca y es el caso del Potro Gutiérrez, porque como yo les platicaba, ¿qué sucedió? Fue campeón sub-17, no lo consigue con la sub-20, estuvo en esta última etapa siendo parte del cuerpo directivo de la selección nacional mayor, allá con Juan Carlos Osorio, pero dice que es momento de emigrar, que convertirse en un director técnico de un equipo grande o de un equipo simplemente de la primera división para luego sí buscar la selección nacional. A ver si lo consigue o no el Potro Gutiérrez, pero aquí tenemos un historial de él. Amigos de México, al día Raúl Gutiérrez termina su etapa con las selecciones nacionales inferiores después de hacer un gran trabajo con la sub-17 y la sub-22. El Potro se retira con el objetivo de seguir creciendo sin descartar algún día poder dirigir la selección mayor. Creo que toda esta parte yo la tomo como capacitación, capacitación internacional que nadie tiene. Ese tipo de experiencias, pues bueno, ahora el paso natural es, bueno, vamos a buscar que consolidarlas en primera división, en un equipo de la liga, en un equipo internacional o qué sé yo cómo pueda presentarse en el futuro, pero hacerlo para que después estar en una posibilidad de toda esta riqueza de experiencia, proyectarla totalmente en una selección mayor. El Potro Gutiérrez consiguió el campeonato del mundo sub-17 en el 2011, subcampeonato mundial sub-17 en Emiratos Árabes Unidos en el 2013, oro centroamericano en Veracruz 2014, plata panamericana en Toronto 2015 y en ese mismo año el campeonato del Preolímpico de la CONCACAF. Guillermo Cantú, secretario general de la Federación, agradeció lo hecho por el técnico durante su gestión. Reconocemos y agradecemos tu trabajo, Raúl. Nos dejas un legado muy importante en la historia de nuestro fútbol. Tus logros con los distintos representativos nacionales que has dirigido serán recordados por siempre. Raúl Gutiérrez aún no tiene nada en concreto con ningún club, pero se marcha satisfecho con el trabajo hecho en el tricolor. Para México al día, Verónica Dávalos. Sí hay un precedente, no tan basta la carrera, pero la de Chucho Ramírez recordarán cuando fue el campeón sub-17 también, que en algún momento llegó a dirigir a la mayor y también a las Águilas y nunca le fue bien. Esperemos que el potro que se mantuvo más tiempo ahí en las selecciones nacionales haya adquirido toda esa experiencia y sea para mejorar. Bueno, también se habla de los rumores de que podría estar platicando con Cruzul. Claro, ahorita todo el mundo habla de Cruzul. A ver qué sucede. Hablemos de la Europa League porque ayer el Villarreal de Jonathan Dos Santos sigue con vida porque tuvo un partido interesante sin duda alguna. Jonathan Dos Santos fue titular, disputa 70 minutos. El partido termina empatado 2-2 contra el Osmalispor turco. Y bueno, pues esto después de que al minuto 23 del marcador empezaba la anotación del equipo turco justamente por medio de Raúl Rusescu para la segunda mitad y aprovechando la expulsión del jugador del Osmalispor, bueno, pues resulta que el Villarreal se fue adelante y con esto consigue empatar. Sigue siendo el líder del grupo L con 5 puntos. Otros partidos y los resultados los pasamos rápidamente. Fiorentina le pega 3 por 1 al Iberec. El equipo de la Roma empata a 3 y el Manchester United golea 4 por 1 al Fenerbahce. Así que, pues esto es lo que pudimos ver en alguno de los encuentros de la Europa League. Ahora sí, ahora sí lo que estábamos platicando del béisbol de las grandes ligas. Dodgers y Cubs estaba empatada la Serie A2 y teníamos que ver hacia dónde se iba a inclinar la balanza para lo que viene el fin de semana. Y una vez más, el picheo y aparte la fuerza de los bats de los Cubs salen avante, le pegan al equipo de los Dodgers, le ganan y una vez más entonces los Cubs se vuelven a fortalecer demostrando que son los amplios favoritos para el título. El Titán obviamente discutiendo el out, diciendo me barrí, estuve en safe, pero bueno, pues ahí se alcanza a notar un segundo antes que sí era y el hecho, pues la situación complicada. Pero qué pasa entonces, que con todo y esto los Cubs ganan y están ahorita liderando la Serie A2. Todavía falta más y el sábado, mañana, se van a enfrentar una vez más. Si gana el equipo de Cubs, obviamente ya empezará lo que será la siguiente semana, la Serie Mundial. Si no llega a ser así y se necesita un último partido, será el domingo y ambos estarán jugándose para ver quién es el ganador. Ahora hablemos de la NFL porque la semana 7 inició ayer con el clásico más antiguo, el de Green Bay contra Chicago. Bueno, pues ya lo habíamos platicado, este partido en el que además Aaron Rodgers tenía que demostrar a todos sus críticos que habían estado dudando de él en esta campaña que no había estado haciendo las cosas bien, 12 partidos de forma consecutiva tomando en cuenta obviamente la campaña pasada, el final de la campaña pasada de no sumar más de 200 yardas. Ahora, bueno, pues ahora sí tiene entonces tres pases de anotación, termina con 326 yardas. Sí, tiene un balón suelto, pero aún así con esto, Green Bay ahora tiene un récord de cuatro victorias y dos derrotas, mientras que los Osos están 1-6. Así es como entonces, pues esto es lo que vemos de la NFL y recuerden mucho para este domingo. Patio Mar, esto es lo que tenemos de información.